Hola, gente. En México, como en la mayoría de los países democráticos, existe lo que llamamos división de poderes. De entrada parece un tema bastante aburrido y lejano a nuestra vida diaria. Así que es de esas cosas que llevamos al cajón de las cosas inservibles. O al cuarto de los tiliches, como dice mi mamá. Pero ¿saben qué? Los políticos cuentan con eso. Con que a la gente no le interese saber sobre ese tema para darle el uso que mejor les convenga. Es el tema que nos llevará a abrir un cajón de la política de todos, que quizás sea el más importante inicio de la conciencia pública. Un cajón que maliciosamente nos han hecho creer hasta hoy, que contiene un montón de cosas revueltas que hace difícil saber lo que en verdad va ahí. Es como si mamá escondiera sus secretos en el cuarto de los tiliches, sabiendo que nadie de la familia se va a atrever nunca a poner orden y por lo tanto sus secretos están seguros. Pero la verdad es que es uno de los temas que si lo volvemos parte de nuestro lenguaje diario, nos permitirá entender si lo que escuchamos o leemos en los medios de comunicación, es una referencia verdadera o nos están queriendo llevar a la desinformación. Así que saquemos todo lo que hay en ese cajón y ya vacío pondremos lo único que debe ir ahí. Ese cajón se llamará gobierno. Recordemos que en la antigüedad un solo individuo llamado rey o emperador dictaba las leyes que consideraba convenientes, juzgaba a los que violaban sus propias normas y administraba los bienes de todos a su voluntad. Después de muchas guerras revolucionarias, reyes y reinas muertas por el pueblo hambriento, se decidió que jamás se depositaría el poder del gobierno en una sola persona. Que debería haber una cabeza, sí, representante del gobierno. Ojo, no del pueblo, del gobierno. Esta organización de personas dentro de cierto territorio, a la que llamamos Estado. Que las leyes no las haría una sola persona, sino un grupo de legisladores electos por el pueblo y que la justicia debería de quedar en manos de los estudiosos del derecho. Hay países donde estos también son electos por el pueblo, pero aún se discute si ese sistema garantiza que los jueces sean en principio conocedores del derecho y ajenos a la política de los partidos. Pues bueno, en México es así. De ahí surgió lo que conocemos como poder ejecutivo, legislativo y judicial. En teoría y de acuerdo al plan, sistema o modelo, como gusten llamarle, son independientes uno del otro y capaces o con facultades para detener las arbitrariedades que cometan unos u otros. Esos tres poderes son el gobierno como tal. De esos tres poderes, claro, dependen secretarías, dependencias, organismos, que por su función son los que ayudan a los representantes de esos tres poderes a cumplir con las funciones que la constitución les encomienda de manera textual. Ojo, ese es el gobierno y nada más. No los partidos políticos, no los órganos autónomos, no las organizaciones no gubernamentales. Es decir, si no pertenece a uno de los tres poderes, aunque se trate de confundir, aunque nos quieran hacer pensar que están en el mismo cajón, no es gobierno. Por eso es tan importante que cuando se hable o se juzgue a un órgano o institución, la primera pregunta que debemos hacer es ¿a qué poder pertenece? Porque saberlo nos explicará la mitad de la razón por la que se está atacando a esa institución. Soy Ayer García, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!